¿Qué es la campaña de la Reivindicación? Es una campaña que pretende ser pensada para la reflexión. Queremos huir un poco o alejarnos del pancartismo y quisiéramos que la sociedad se parase a reflexionar sobre la necesidad de una conciliación más corresponsable entre las mujeres y los hombres en el territorio de Guipúzcoa. Para ello, esta campaña se ha valido de las cifras y hace hincapié en ellas. Con esta campaña, deciros que la campaña pretende ser un punto de arranque, el punto de arranque de una serie de acciones que pretenden culminar en breve con la presentación del primer plan foral con perspectiva de igualdad sobre la conciliación corresponsable. Gracias. 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 Gracias.